Cuando más desesperado me encontraba Escuché una voz que me llamaba Si cargado y cansado te encuentras Si tú crees que no hay solución Ven a mí el benigno y amada Y sabrás lo que es la paz del perdón Es que nunca escuchaste que dije Que por amor a este mundo yo vine Y tus pecados en mi carne llevé Yo tomé tu lugar en la cruz Yo pagué con mi sangre por ti Por ti, por ti Por amor a ti Por ti, por amor a ti Venir a mí Todos los que estéis cargados y cansados Venir a mí Yo les haré descansar Yo he venido para que tengáis vida En abundancia y hasta la eternidad Yo soy Jesús, tu amigo el nazareno Quiero ver tu amor Quiero ver tu rostro apacible y sereno Nunca más Nunca más la tristeza invada tu vivir Recuerda que tomé tu lugar en la cruz Que pagué con mi sangre por ti Que pagué con mi sangre por ti Por ti, por ti Por amor a ti Por amor a ti Por amor a ti Venir a mí Todos los que estén cargados y cansados Venir a mí Yo les haré descansar Yo he venido para que tengáis vida En abundancia y hasta la eternidad Yo he venido para que tengáis vida